hola bienvenidos a esta nueva vídeo cápsula el día de hoy vamos a trabajar sobre las ACLs las ACLs son las listas de control de acceso que se encargan de filtrar el tráfico de entrada o salida en los routers inicialmente trabajaremos sobre la ACL estándar que se filtra únicamente con base en la dirección de origen y bloquea todo el tráfico desde esa dirección una de las características importantes es que se configura lo más cerca al destino y puede ser enumerada o nombrada si es enumerada debe decir del 1 al 99 o de 1300 a 1999 si es nombrada pues colocarle simplemente el número que ustedes quieran generarle para eso trabajaremos con paquet tracer ya en paquet tracer hemos implementado una infraestructura red en la cual los paquetes pasan de extremo a extremo vamos a comprobar vamos a hacer pin desde la red 10 vamos a abrir una página web a la 26 perfecto a la 35 hay dos servidores 30.5 perfecto y ahora generemos por pin estamos comprobando que los paquetes están pasando 4 6 de la 26 6 listo como nos damos cuenta también está pasando sin ningún problema y hacia la 35 pues revisemos a ver qué pasa a la 30.5 efectivamente también están pasando entonces lo que quiero hacer en este primer paso es ah bueno revisemos desde la 40 démosle un pin y nos damos cuenta que también está pasando es decir listo lo que quiero hacer es que el tráfico que venga de la 10 no pueda llegar a la red 192 138 20 ni a la red 192 128 30 es decir que bloquee todo el tráfico que venga de la 10 pero que el tráfico que venga de la 40 si lo permita pasar como lo que quiero bloquee todo el tráfico voy a generar una acción estándar como se conecta o que se configura lo más cercano al destino el este es el origen el destino cuál es pues la red 20 o la red 30 pues lo más cercano será el router 1 lo vamos a generar ahí ingresamos al router listo estando entre el equipo vamos a crear la lista de acceso yo ahora puedo registrar con duchou accélis para ver qué qué lista de acceso tiene no tiene nada entonces vamos a crear la primera lista de acceso digo access list fijémonos que él me dice un número si es del 1 a 99 él ya define que es una lista estándar si es del 100 a 199 sabe que es una lista extendida como va a ser una lista estándar digo 1 qué más nos dice que va a denegar permitir o etiquetar importante siempre etiquetar digo remar qué le digo bloquea específico que es lo que hace esa esa lista de acceso bloquea red o tráfico tráfico 192 168 10 0 eso es lo que le estoy diciendo es simplemente una marca decirle qué es lo que hace porque es importante porque más adelante la necesitamos y hacer un cambio o saber que lo que está pasando y no sabemos cuál fue la acera que hicimos ahora qué más voy a decir dice que permite o deniega digo permit le vamos a denegar primero la red 10 192 168 168 10 0 es lo que quiero que deniegue me pide la wilcar la wilcar es la inversa la máscara la máscara de 255 255 0 255 0 la wilcar será 0 0 0 255 listo aquí ya le permití el tráfico que le denegue perdón el tráfico que viene la 10 vamos a ver qué sucede en este caso volvemos a hacerle un pin desde la máquina repitamos el pin y observamos qué está sucediendo y observamos que no ha pasado nada no se ha bloqueado el tráfico porque no se ha bloqueado el tráfico porque la acl está creada pero no hemos determinado en qué interfaz la vamos a generar hola entonces la debo activar en la giga 0 en la serial 0 0 0 en la giga 0 1 o en la giga 0 0 pues dependiendo de donde lo que yo quiera hacer como lo ideal es que todo el tráfico que sea la 10 bloquea tanto la 20 como la 30 pues entonces lo ideal sería bloquearla en la serial 0 0 0 cuando el tráfico venga entrando cuando ni siquiera ya llegue al router tan pronto vaya a entrar al router dice usted dónde viene viene la 10 y automáticamente lo bloquea qué ventaja tiene que no se va a procesar esos paquetes no va a consumir recursos ni memoria ni nada de eso entonces para el ejemplo lo vamos a hacer aquí y en qué forma hacer pues va a ser de entrada porque hasta ahora va a ir ingresando al router perfecto entonces ahora sí debo ir a la interfaz de una interfaz serial 0 0 0 correcto ip access group le coloco el número de la lista de acceso la lista de acceso es 1 listo y si es de entrada de salida me dice ah es de in o es de out pues de entrada perfecto ahora sí volvamos a revisar qué está pasando si ya con eso quedó vuelvo y juega entro a mi red 10 hago la prueba nuevamente del pin y ya me dice destino inalcanzable el destino ya inalcanzable porque porque ahora sí está cumpliendo su objetivo que vamos a hacer vamos a probar como dice que bloquea todo el tráfico a ver si el tráfico http funciona o no entonces entramos al tráfico http entonces digo a la 192.168.10.20.6 listo y nos damos cuenta que se queda cargando el servidor y no llega porque porque el tiempo de espera se agotaba no hay respuestas del servidor perfecto miremos ahora hacia la 30 ya lo hicimos hacia la 35 ah bueno ahora hacia la 26 lo mismo entonces digo 192.168.20.6 pin 192.168.20.6 y efectivamente nos damos cuenta que también el tráfico es inalcanzable que no puede llegar correcto pero revisemos eso mejor voy a la 40 la 40 si supuestamente me permite enviar el tráfico entonces nuevamente a la 35 y me dice host destino inalcanzable al servidor demora la 26 como así pero si yo no he colocado ninguna restricción a la 40 también host destino inalcanzable porque sucede eso porque el momento que yo creé una lista de acceso el por defecto siempre a colocar un de ni en ni de ni de todo lo demás mientras yo no permita claro tiene una política restrictiva todo va a estar prohibido hasta que no diga lo contrario entonces que me toca generar pues los permisos demora los permisos demora los permisos salgo de acá listo y voy a generar los permisos los permisos cuáles son digo ip accel list permit que necesito permitir necesito permitir la 192.168.40.0 con wilcar 000255 eso es lo que necesito permitir todo el tráfico de la lista me faltó el número de la lista la lista 1 ahora si eso si yo reviso do show accel list vamos a darnos cuenta que ya tiene dos sentencias la 1 que deniega el tráfico de la 10 y la 2 que permite el tráfico de la 40 revisemos y eso es cierto entonces vuelve hacemos el pin desde la 40 que antes nos decía negado y mire ya está pasando el tráfico listo vamos a la 26 vamos a la 35 probemos 30.5 y también está pasando perfecto revisemos las páginas web a ver si nos está funcionando entonces miremos desde la página web desde el navegador te digo 192.168.20.6 perfecto me lleva al servidor 26 llegamos al 30.5 30.5 y perfecto me lleva al servidor 30.5 revisemos que pasa con la 20 con la 10 a ver si también está funcionando hagamos lo mismo dice no sigue diciendo hostd si no es inalcanzable porque simplemente no puede alcanzar revisemos una página web porque como es una acel estándar está bloqueando absolutamente todo el tráfico entonces 192.168.20.6 y el tráfico no está pasando con eso hemos generado la lista de acceso estándar es todo por el día de hoy los espero en la próxima video cápsula no 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 no